A principio de esta semana se dio a conocer que el Gobierno Nacional eliminó el tope de precio para las garrafas sociales. Eso quiere decir que a partir de esta semana serán las empresas las encargadas de poner justamente el costo que va a tener a partir de ahora el gas licuado de petróleo que como sabemos es crucial para la cantidad de hogares en nuestro país que no tienen acceso a la red del servicio y por eso tienen que sí o sí depender justamente de la calefacción mediante la garrafa. Según los datos realizados en el último censo del año 2022, alrededor del 44% de la población argentina utiliza este método y es por eso que estamos hablando de que más de 20 millones de personas se ven justamente afectadas por esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. A la hora de explicar por qué ha tomado esta decisión el Gobierno publicó lo siguiente. La presente medida tiene por objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de la libertad de mercado. Según lo que remarcaron, la desregulación del mercado de precios de la garrafa producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión. Nosotros desde Radio Encuentro y en TV hemos estado haciendo justamente relegamiento para saber cómo ha impactado esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional en los precios que se ven ya reflejados en el día de hoy en los distintos espacios donde se comercializa la garrafa. En este momento nos encontramos en la ruta 1, kilómetro 6, donde está ubicado Río Gas, uno de los espacios donde se comercializa justamente la garrafa, que pasó de costar 7.400 pesos a, si se acercan hoy, van a encontrarla a la garrafa de 10 kilos a 8.500 pesos. A su vez, la garrafa de 45 kilos el día de hoy está costando 57.000 pesos. En la ciudad de Viedma son cientos las familias que dependen del uso de la garrafa y es por eso que esta decisión los afecta directamente. Muy bien, seguimos recorriendo espacios donde se puede adquirir la garrafa para todas aquellas personas que no cuentan con la red de servicio y necesitan comprarla y en este caso, aquí en una de las estaciones de servicio más transitadas de la ciudad, la garrafa de 10 kilos se puede conseguir por 9.800 pesos. Seguimos con la recorrida para saber cómo ha impactado el precio de la garrafa luego de la medida tomada por el Gobierno Nacional y en este caso, en las despensas de los barrios se está consiguiendo la de 10 kilos por alrededor de 11.000, 12.000 pesos. Es importante remarcar que esta decisión afecta justamente al precio y lo desregula, es por eso que es casi incierto saber cuánto va a costar mañana o pasado la garrafa.